Las autoridades municipales visitaron el sector donde se tenderá el futuro puente este de la ciudad, construcción que financia la provincia y donde se aprecia un intenso movimiento de suelos. En otro plano, tras la suspensión de la obra pública dispuesta por el presidente Milley, se insiste para que llegue a Belville el crédito de la Corporación Andina de Fomento, destinado al mejoramiento de los accesos a la ciudad. El próximo lunes por la mañana en Canals se reunirán los intendentes que conforman la Comunidad Regional Unión. En la ocasión, se presentará a los jefes municipales el flamante director regional de PICOR, Germán Spilman. También tendrá un espacio destacado el titular del Hospital de Ceballos, José María Ruiz, vista la gran circulación de dengue en la zona. En los últimos días, se incrementó de un 10 a un 15% el precio de la carne vacuna y en algunos casos, los comerciantes procuran no trasladarle todo el costo a la clientela. También aumentó el kilo de pollo, aunque se abarató el cerdo. Un kilo de pulpa cuesta 7.000 pesos y la carne molida se consigue a 4.000. Autoridades regionales de UEPC anunciaron que dispusieron paros docentes para los días martes 5 y viernes 8 de la próxima semana al rechazar la propuesta salarial del gobierno de Córdoba y también porque Yaryora no respetó lo acordado el año pasado. No descartan intensificar las medidas de acción directa si no se arriba a una solución. El pediatra local Luis Pedano confirmó que a partir de hoy se incluye en el calendario anual la vacunación contra el virus sincicial respiratorio para las embarazadas, lo cual reducirá notablemente el riesgo de enfermedades de esa naturaleza para los primeros meses de vida de un niño.